Adiós chica de mi barrio, a donde deprisa vas así Te vas en tu bicicleta y no te puedo alcanzar Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción ¿A qué lugar de las calles tu beso y se escondió? Si vienes a mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la Chica de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Siempre pasas por mi vera, camina y te ves tan bella así Dé alame tu sonrisas Siembra mi alma estrellas Si vienes a mi puerta duerme entre mis brazos y descansa ya Aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la Chica de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chica de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chica de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chica de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote 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 Si no mi vida te vi y me ha hecho tanto sufrir Tal vez un día sabrás que fui un hombre que siempre te amó de verdad Que todo lo daba por ti, que nunca quise decirte adiós Adiós, que seas feliz te deseo, aunque es verdad que tu amor se va y me deja muriendo Adiós, adiós, que seas feliz te deseo, aunque es verdad que tu amor se va y me deja muriendo Yo nunca quise decirte adiós Música Sacaría su arreira Me voy muy lejos solo, con amargura en el alma y frío en el corazón A ver si puedo olvidar que mucho te quise amar Tal vez un día sabrás que fui un hombre que siempre te amó de verdad Adiós, que todo lo daba por ti, que nunca quise decirte adiós Adiós, 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 que seas feliz te deseo, aunque es verdad que tu amor se va y me deja muriendo Adiós, 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 que seas feliz te deseo, aunque es verdad que tu amor se va y me deja muriendo Yo nunca quise decirte adiós Remixiando tu cerebro Música Música Arriba DJ Música 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 Ay amor, dime que esto nunca te da un final Este sueño lindo y tierno de amar Desde el primer día de verte Solo en ti he pensado siempre Quiereme mucho, no me abandones, no me dejes nunca solo Quiereme mucho, no me abandones, no me dejes nunca solo Quiereme mucho, no me abandones, no me dejes nunca solo Quiereme mucho, no me abandones, no me dejes nunca solo Socarías Ferreira ¡Ay amor! Amor, tú llenaste todo mi corazón Yo no siento que en mi vida hay dolor Y quiero tenerte siempre Que Dios bendiga mi suerte Dime que esto nunca te da un final Este sueño lindo y tierno de amar Desde el primer día de verte Solo en ti he pensado siempre Quiereme mucho, no me abandones, no me dejes nunca solo Quiereme mucho, no me abandones, no me dejes nunca solo Quiereme mucho, no me abandones, no me dejes nunca solo Quiereme mucho, no me abandones, no me dejes nunca solo ¡Suscríbete! 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 Ya llegó el amanecer, el día me espera La corriente crecerá, todo se anega Hasta el negro volverá por su morena ¡Suscríbete! 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 Ya llegó el amanecer, el día me espera La corriente crecerá, todo se anega Hasta el negro volverá por su morena Ven morena, ven morena Ven morena, ven morena Ven morena, ven morena Ven morena, ven morena Hey Yeah Sé que no me quieres ver, que no me quieres ya Déjame rogar por ti aunque sea la última vez Déjame siquiera un beso y guardaremos las distancias Aunque muera en la ilusión de un roce de tu piel Si ya acabó la magia entre los dos, debo aclarar que eso no ha sido en ti En mi nada es más fuerte que este amor, que es mi fe y mi razón para vivir Te vas llevándote mi voluntad, arrancando la fe de mi oración Y dejas nuestra historia sin final, sin nada que contarle al corazón ¡Ay sabe esa canelilla coño! Cuanto me duele escuchar, que no hay nada que decir, que ya se ha acabado el tiempo de este amor Que la flor se marchitó, y que el fruto no nació, van habiendo tanta vida por vivir Cuanto duele que te vas, cuando en mi creció el amor, tan inmenso como el verde azul del mar Cuando la mañana está a punto de germinar, tú me dejas el amanecer sin ti Sacarías Ferreira Para ti Sé que mis sueños se irán corriendo tras tu piel Te voy a pensar a diario como hablar con Dios Y tendré cada recuerdo de tu cuerpo y tus caricias Y conservaré tu imagen como tu canción Cuanto me duele escuchar, que no hay nada que decir, que ya se ha acabado el tiempo de este amor Que la flor se marchitó, que la flor se marchitó, y que el fruto no nació, van habiendo tanta vida por vivir Cuanto duele que te vas, cuando en mi creció el amor, tan inmenso como el verde azul del mar Cuando la mañana está a punto de germinar, cuando la mañana está a punto de germinar, tú me dejas el amanecer sin ti Cuanto me duele escuchar, que no hay nada que decir, que ya se ha acabado el tiempo de este amor Que la flor se marchitó, que la flor se marchitó, que la flor se marchitó, que el fruto no nació, van habiendo tanta vida por vivir Cuanto duele que te vas, cuando en mi creció el amor, tan inmenso como el verde azul del mar Cuando la mañana está a punto de germinar, tú me dejas el amanecer sin ti Dame de tu amor, que lo necesito, no puedo vivir, así tan solito Yo quiero solo contigo, andar los caminos del amor Yo quiero solo contigo, andar los caminos del amor Eres tan bonita, déjame mirarte, tengo la ilusión, de por siempre amarte Yo quiero solo contigo, andar los caminos del amor Yo quiero solo contigo, andar los caminos del amor Sacaría Ferreira Yo quiero solo contigo, andar los caminos del amor Dame de tu amor Dame de tu amor, que lo necesito, no puedo vivir, así tan solito Yo quiero solo contigo, andar los caminos del amor Yo quiero solo contigo, andar los caminos del amor Eres tan bonita, déjame mirarte, tengo la ilusión, de por siempre amarte Yo quiero solo contigo, yo quiero solo contigo, andar los caminos del amor Yo quiero solo contigo, andar los caminos del amor Yo quiero solo contigo, andar los caminos del amor Y yo quiero solo contigo, andar los caminos del amor Tú estás siempre presente, solo tú Y me acompaña en el camino como luz Eres lluvia que cae en mi recuerdo Llenando mis sentidos de ti Y por más que quiero tener fuerza No puedo arrancarte de mí ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Con cariño y sentimiento Sacaría su herrera para ti Sonido de la mitad También en mi recuerdo Sonido de la mitad En gratitude Eres el lucero de mis noches, niña linda Golondrina que robó mis sueños y mi alegría Por las noches cansado de llamarte, la angustia me hace despertar Miro mi rostro en el espejo y me da pena, triste y solo me pongo a pensar ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Ya, con cariño, Zacarías Ferreira Está mezclando mi música, un toco Zacarías Ferreira ¡Ese es el hombre! Para ti Cuando yo la miro caminar Y esa miradita que me da Comienza el corazón a palpitar Y me quedo mudo sin hablar Mira que ando loco y sin idea Porque tú me das un beso, mi nena Ay, mi chiquitita, por favor Dame un beso, tan solo un beso A nadie se lo voy a decir Dame un beso, tan solo un beso Con esa boquita de manzana Dame un beso, tan solo un beso Oh mira que ando loco y es por eso Dame un beso, tan solo un beso La vida viviré siempre feliz Solo por eso Y es que es así Música Música Tienes una magia en tu mirar Con nada la puedo comparar Y sentirla me hace tanto bien Que casi te quisiera comer Mira que ando loco y sin idea Porque tú me das un beso, mi nena Ay, mi chiquitita, por favor No seas tan ingrata, dámelo Dame un beso, tan solo un beso A nadie se lo voy a decir Dame un beso, tan solo un beso Con esa boquita de manzana Dame un beso, tan solo un beso Mira que ando loco y es por eso Dame un beso, tan solo un beso La vida viviré siempre feliz Solo por eso Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Casi loco porque llega el día Es como un año esta noche fría Es más negra y me sabe amarga No había visto una noche tan larga Es la primera noche que sin ella vivo No sé dónde se habrá metido Busco las piezas que ocasionaron este fallo Diferentes de amor no las hallo Desesperado Cierro mis ojos Y extiendo mi mano A ver si me toma El filo de un milagro Y yo he olvidado Entre la espuma De esta madrugada No sé dónde buscar Donde gritarle Ay Dios Mi llamada Sacarías Ferreira Bonita ¿Dónde estás? Me siento y me pongo de pie Mientras lentamente pasa el tiempo Lo más peor de todo es Creer que llega cada momento Sentir sus pasos No verla caminando Ver que no se abre Esa puerta Pensar que otro A esta hora la está amando Duele en el alma Y pierdo la cabeza Desesperado Cierro mis ojos Cierro mis ojos Y extiendo mi mano A ver si me tomas A ver si me tomas El filo de un milagro Y yo he olvidado Entre la espuma De esta madrugada Esta madrugada No sé dónde buscar Dónde gritarle Ay Dios Mi llamada Pasó esta noche Y otras noches más Y aún no sé Si ella llegará Desesperado La sigo esperando Oh no Oh no Oh no Oh Yo La sigo esperando Mixmusical Punto Oco Yeah Mi amor por ti Era claro como el sol De la mañana Mi amor por ti Era un corazón gigante Donde no existía maldad Pero mientras más amor te daba Tú indiferente Me dabas la espalda Inventaba caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abejas Que no tiene corazón Que no tiene corazón Y yo Yo te amaba Y te di mi alma Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no le deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía No le he podido olvidar Música Música Segarías Música 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 Mi amor por ti Era un río Era un río de bondad Siempre sincero y fiel Mi amor por ti Era inocente como un niño Acabado de nacer Pero mientras más amor Pero mientras más amor te daba Tú indiferente Me dabas la espalda Inventaba caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abeja Ay tú Que no tiene corazón Y yo te amaba Te di mi alma Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no le deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía No le he podido olvidar Música 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 Estoy intentando construir Mi nueva vida Sin tu amor Y avanzando tanto Que casi te olvido Pero al recordarte Quiero estar contigo Aún estoy seguro Que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Cuanto yo te quiero Porque mi historia Está ligada con tu historia Porque mi herida Está ligada con tu vida Y aunque en momentos Te saco de mi memoria Yo no he podido Yo no he podido sacarte Todavía Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives Pero lejos de mis manos Música Y ya querías Música Bonita Quiero enamorarme de otros sueños donde no aparezcas tú Pero hasta mi sombra refleja tu cara Y por más que intento no puedo hacer nada Cuando quedo sola si me habla la conciencia Me acusa y me culpa por tu indiferencia O tal vez sea inconsciente mi conciencia Y quiere hacerme ver que tú nunca fallaste Y en esa duda casi pierdo la cabeza Entonces no se hace olvidar o perdonarte Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que mañana te vas Y yo me quedo a vivir de recuerdos Que de nada sirvió la ilusión de mi amor Para hacerte olvidar sus besos Que no sientes por mí Que jamás tu intención fue querer lastimarme Que no querías hacerme llorar Que en verdad me intentaste amar Que en tu jardín no nacieron mis rosas Pues tu amor brilla como el sol en tus ojos Y a mí me toca aceptar mi derrota Y ya no vale decir que te adoro Que aunque fui bueno tú corres a amarle Aunque él vuelva a destrozarte la vida Que yo tendré tiempo para olvidarte Que te perdone por darme esta herida Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tus hombres Veré partirse en pedazos mi historia ¿Cómo vivir si mi vida es contigo? ¿Cómo vas a dejarme después de haber sido luna en mi cielo? Después que entiendes que tanto te quiero ¿Cómo pretendes que pueda olvidarte? Quiero entender, pero cómo entender Que no puedes amarme Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tus sombras Veré partirse en pedazos mi historia ¿Cómo vivir si mi vida es contigo? Veré marcharme y vivir tras tus valores Veré marcharme y vivir tras tus heridos Veré marcharme y vivir tras tus heridos Págalate de mí Cinco para las diez Cada tic-tac del reloj me atormenta Diera el alma porque tarde el amanecer Que esta noche transcurra lenta Ese tarde tu adiós Y tiempo suficiente para que comprendas Que sin ti no podría vivir Que sin ti me podría morir Que paso el tiempo que estuve en tu vida Para grabarla en un sitio del alma Que perderé la razón sin mi vida Pues es tu amor mi razón y mi calma Tiras mi fe hacia la desesperanza Dejas que inungue mi pecho el vacío Después de ser calidez en mi cama Ya nada habrá entre tu amor y el mío Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tus sombras Veré partirse en pedazos mi historia ¿Cómo vivir si mi vida es contigo? ¿Cómo vas a dejarme? Después de haber sido luna en mi cielo Después que entiendes que tanto te quiero ¿Cómo pretendes que pueda olvidarte? Quiero entender Quiero entender Pero ¿cómo entender Que no puedes amarme? Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tus sombras Veré partirse en pedazos mi historia ¿Cómo vivir si mi vida es contigo? Quisiera decirte tantas cosas Pero Son unas palabras Me ilusioné, sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos, son extraños y románticos No me creerás y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo, bella flor, en una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas, pretenderte que no estés a mi lado Y más porque ahora estoy de ti enamorado, me siento destrozado Yo creo que estoy muerto en vida, ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor, me gustaría tenerte abrazándome De amigos no por favor, me gustaría tenerte abrazándome Y adorándome Sacarías Ferreira Sueño que, que tú estás a mi lado Pero cuando despierto, cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir Como un simple regalo Que lo miras hoy por fuera, bella flor Y no lo quieres abrir Y te confieso que me causa heridas Pretenderte que no estés a mi lado Y más porque ahora estoy de ti enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor, me gustaría tenerte abrazándome De amigos no por favor, me gustaría tenerte besándome De amigos no por favor, me gustaría tenerte abrazándome De amigos no por favor, me gustaría tenerte besándome Y adorándote En cada latido de mi corazón Estás Estás tú Estás 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 Quiero verte lejos de mi vida, a tu lado no seré feliz Yo voy a buscarme otro amor, ya no te necesito junto a mí Yo voy a buscarme otro amor, ya no te necesito junto a mí Ya me liberé de tu amor, ya me liberé de tu amor Ya me liberé de tu amor, ya me liberé de tu amor Ya me liberé de tu amor, ya me liberé de tu amor Tú pensabas que soy de los hombres Que lo domina una mujer, puedes seguir la vida que llevas Adiós y que te vaya bien Te juro por mi madre que te amaba, como nunca así pensé querer Pero a mis espaldas te burlabas, de todo el amor que te entregué Quiero verte lejos de mi vida, a tu lado no seré feliz Yo voy a buscarme otro amor, ya no te necesito junto a mí Yo voy a buscarme otro amor, ya no te necesito junto a mí Ya me liberé de tu amor 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 Remixiando tu cerebro Todos tenemos en la vida Algún recuerdo de amor Que nos llenó el pensamiento, fue en el pasado y aún sigue dentro Te amé con toda mi alma, te di todo mi cariño Y me dejaste un día, tan solito, con mi dolor, loco perdido Será que tú no pudiste entender que el amor no vive con la mentira Diste adiós y te llevaste toda mi vida Un día tú me dijiste, soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue que conocí el amor Y ahora solo me dejó Ay Dios Sí, me dejó Sí, me dejó Sí, me dejó Sí, me dejó Ella está dentro de mí Nunca se va su recuerdo Aunque yo sé que no es bueno Pero por Dios Pero por Dios, solo le pido Solo le pido No me den consejos Si regresara conmigo Creo que la perdonaría Le diera todo mi amor Y sin reclamos Solo tratara de ser la mía Un día tú Soy tuya Soy tuya Tómalo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno No sé No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue que conocí el amor Mixmusical.com Estás tú Estás tú En todo lo que pienso En todo lo que hago Todo lo que hablo Estás tú En todo lo que pienso Todo lo que hago Todo lo que hablo Cuando estoy pensando en ti Siento lo bueno que es estar contigo En ese recuerdo yo me abrigo Para esperar hasta que tú puedas estar conmigo Extraño un minuto sin tu amor Bien atado a tu piel yo voy Te necesito para ser feliz A tu amor lo quiero siempre junto a mí Estás tú en todo lo que pienso En todo lo que hago, en todo lo que hablo Estás tú en todo lo que pienso En todo lo que hago, en todo lo que hablo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando estoy pensando en ti Siento lo bueno que es estar contigo En ese recuerdo yo me abrigo Para esperar hasta que tú puedas estar conmigo Extraño un minuto sin tu amor Bien atado a tu piel yo voy Te necesito para ser feliz A tu amor lo quiero siempre junto a mí Estás tú en todo lo que pienso En todo lo que hago, en todo lo que hablo Estás tú en todo lo que pienso En todo lo que pienso, en todo lo que hago, en todo lo que hablo En todo lo que pienso, en todo lo que hablo Todo lo que hablo ¿Dónde estás? ¡Gracias, Charmán! ¡Gracias! Sacarías Ferreira Un beso que nos dimos con una mirada de amor Un abrazo que unió el calor y lo dejamos por siempre en el alma Si estoy solo, pienso en ti, entre la gente, pienso en ti Ya mi vida toda te la di y con esa ilusión soy feliz Quisiera casarme contigo para que duermas, regadita en mí Vivir juntos siempre hasta morir y hoy por eso te quiero pedir Quiéreme, quiéreme mucho y no me olvides jamás Vamos a cuidar este amor para que dure una eternidad Quiéreme, quiéreme mucho y no me olvides jamás Vamos a cuidar este amor para que dure una eternidad Reúnanse Son tus labios tan lindos, más y más los quiero besar Para que nunca me pueda olvidar, siempre conmigo te quiero llevar Si estoy solo, pienso en ti, entre la gente, pienso en ti Ya mi vida toda te la di y con esa ilusión soy feliz Quisiera casarme contigo para que duermas, regadita en mí Vivir juntos siempre hasta morir y hoy por eso te quiero pedir Quiéreme, quiéreme mucho y no me olvides jamás Vamos a cuidar este amor para que dure una eternidad Quiéreme, quiéreme, quiéreme mucho y no me olvides jamás Vamos a cuidar este amor para que dure una eternidad Oh, 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 oh ¡Sacarías! No quiero acordarme de ti, olvidar de tus besos el sabor Vivir como si no existieras Y no sentir correr por mi cuerpo tus huellas Más pienso que eres de piedra Si te entregué todo, mi alma y también mi calor Y la oscuridad triste a la noche aumentaba el dolor del corazón Y se marchó el amor y ya no volverá Se desapareció como estrella fugaz Y se marchó el amor y ya no volverá Se desapareció como estrella fugaz Sufro y le pido a Dios Olvidar para siempre tu amor Y alejar ese mundo de sueños Que como un sol Nos daba rayos de amor Pero se fue marchitando en el tiempo Como una flor en una triste pradera sin calor Y no sentiste pena en destrozar mi vida Me rompiste en pedazo el corazón Y se marchó el amor y ya no volverá Se desapareció como estrella fugaz Y se marchó el amor y ya no volverá Se desapareció como estrella fugaz Sacarías Ferreira Ferreira Gracias, esperarais Señor Se desapareció como estrella fugaz Pero seishing está volviendo Y se encima de que Dios ¡Mblea un gagno! En serie de chicas Solo me quedo de ti La sombra cruel de un adiós Que me dijiste al marcharte Eternamente Cuando te quería más Y mi sueño de vivir contigo Se esfumó en el aire Como una nube fugaz Y mis ojos nublados de llanto Se cerraron al verte partir Y se marchó el amor Y ya no volverás Se desapareció Como estrella fugaz Y se marchó el amor Y ya no volverás Se desapareció Como estrella fugaz Música Si tú me dices ven Lo dejo todo Si tú me dices ven Será todo para ti Mis momentos más ocultos También te los daré Mis secretos que son pocos Serán tuyos también Si tú me dices ven Todo cambiará Si tú me dices ven Habrá felicidad Si tú me dices ven Si tú me dices ven Si tú me dices ven No detengas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde Y te encuentres en la calle Perdida Sin rumbo Y en el lodo Si tú me dices ven Lo dejo todo Música Sacarías Ferreira No detengas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde Y te encuentres en la calle Perdida Sin rumbo Y en el lodo Si tú me dices ven Lo dejo todo Música Sacarías Ferreira Para ti Hoy yo recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Me diste todo Me diste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar Tu dulce imagen de mi mente Tu dulce imagen de mi mente Volverte a encontrar Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Mi amor Amor, amor, amor Amor Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor Amor, amor, amor Amor Sacarías Ferreira Un cariño para ti Amor Que bello fue amarnos Aunque el destino nos separó Hoy vivo triste sin ti amor Recordando tu calor Pero si Dios lo quiere así Que ya jamás yo te vuelva a ver Te deseo con mucho amor Que seas feliz, muy feliz mujer Porque diste a mi vida la felicidad Cuando te besé por primera vez Y la gente logró con todas sus mentiras Separarte de mi, destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala no nos puede encontrar Y amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrán separarte de mi Y amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrán separarte de mi Amor Amor, amor, amor Y siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Para ti, los queridos Llegaste con el amor y penetró Hecho raíces y se quedó Agarrado de la piel del corazón Ya compartimos tantas cosas De amor maravillosas que vivirán Siempre en mi memoria Tú eres parte de mi ser Por eso si en algo fallé Lo siento, ya perdóname Que se van los días Frío sin calor Sin tu amor no hay vida Solo está el dolor Que no tengo fuerzas Para hacerte daño Es que no has notado Lo que yo te amo Sacarías Ferreira Lo que yo te amo No hay vida No hay vida Que no hay vida Bonita, agárrate de mí Olvida, por favor, todo lo malo Mi amor no te hará daño Ya no dudes, vamos solo a amarnos Ya compartimos tantas cosas De amor maravillosas Que vivirán siempre en mi memoria Tú eres parte de mi ser Por eso si en algo fallé Lo siento, ya perdóname Que se van los días Frío sin calor Sin tu amor no hay vida Sin tu amor no hay vida Que se van los días Pero sin calor Sin tu amor no hay vida Tú solo está el dolor Que no tengo fuerza Para hacerte daño Es que no has notado Lo que yo te amo Mixmusical.com Te dejo libre Para que busque a quien querer Yo quiero amor Yo quiero amor Pero a tu lado no lo hallaré Quizá un error He cometido al no mirar Que en tanto tiempo Eras la misma y no iba a cambiar El momento de partir Ya me lo marco el reloj Quiere llorar mi corazón Sé que mañana Lejos estaré Del recuerdo Del recuerdo De los días Que pasamos Y de tu piel Al despedirme Quiero decirte Que te vaya bien por siempre En tu camino Y no vivas triste Quiero decirte Que te vaya bien por siempre Lo que era bueno Lo quería todo Para ti Porque te amaba Y quería verte siempre feliz Quizá un error He cometido al no mirar Que en tanto tiempo Eras la misma y no iba a cambiar El momento de partir Ya me lo marco el reloj Quiero llorar Quiero llorar mi corazón Quiero llorar mi corazón Siempre en tu camino Y no vivas triste Socarías Ferreira Para ti Para ti Está mezclando Oh, 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 oh Música Desde que tú te has ido Me ha dejado el destino Sin fuerzas de vivir Hoy miro el sol que nace Y mi dolor se esparce Como lluvia de abril Siento que quiero buscarte Y a mi pecho estrecharte Y decirte mi amor Te quiero, te extraño Yo no puedo vivir sin ti Te quiero, te extraño No, no podría vivir Sin ti Amar Música Yo sé que tengo defectos Que no soy hombre perfecto Pero te di tanto amor Que sería capaz De pedirte perdón Aún sin saber la razón Siento que quiero buscarte Y a mi pecho Y a mi pecho estrecharte Y decirte mi amor Te quiero, te extraño Te quiero, te extraño Yo no puedo vivir sin ti Amar Música 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 Desde niño yo te amaba Y nunca te dije nada Solo te miraba Con mi gran pasión Música Por la noche yo escribía Todo lo que te diría Quería despertar El amor en ti Música Pero nunca pude hablarte Ni mi amor entregarte Solo recordarte En esta canción Solo pensaba en ti Me moría por ti Solo pensaba en ti Me moría por ti Música Bonita Agárrate de mi Música Música Cada día aumentaba El amor que me llenaba Y que me inundaba Todo el corazón Música Y te miraba de lejos Sintiendo amor y miedo Queriendo acercarme Y hablarte de amor Música Pero nunca pude hablarte En mi amor En mi amor entregarte Solo recordarte Solo recordarte En esta canción Solo pensaba en ti Me moría por ti Solo pensaba en ti Me moría por ti Música 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 Sin apenas conocerte, sin decir una palabra Te acercaste a mí Yo me encontraba solo y olvidado de todos Sin tener por quien vivir Y así como se va la noche y renace un nuevo día Tú llegaste a mi vida, alejando la tristeza Llenándome de alegría de ti, mujer, estoy enamorado Zacarías Ferreira ¡Suscríbete! 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 Hoy todo es distinto, mi vida tiene otro color Miro las estrellas y miro al sol Le doy gracias a Dios Que por fin, soy feliz Vivo la vida, ilusionado con, con tu amor ¡Suscríbete! 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 Música Morenita Morenita buena, aquí yo te canto Porque tú a mi vida le pusiste encanto Mi vida era triste y llena de amargura Y tú la llenaste toda de dulzura Dame tu vida Dame tu vida, toma mi alma Solo tú me llena de calma Dame tu vida, toma mi alma Yo te amo, sin ti no soy nada Tú llegaste a mí y como acto de magia Se fue la tristeza y toda mi nostalgia Quiero vivir siempre contigo a mi lado Para estar contigo siempre enamorado Dame tu vida, toma mi alma Solo tú me llena de calma Dame tu vida, toma mi alma Yo te amo, sin ti no soy nada Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Para ti Te amo, sin ti no soy nada Te amo, sin ti no soy nada Te amo, sin ti no soy nada Tú llegaste a mí y como acto de magia Se fue la tristeza y toda mi nostalgia Quiero vivir siempre contigo Quiero vivir siempre contigo a mi lado Para estar contigo siempre enamorado Dame tu vida, toma mi alma Solo tú me llena de calma Dame tu vida, toma mi alma Yo te amo, sin ti no soy nada Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Niña, qué hermoso es amar y ser amado de verdad Yo te ando buscando para hablarte niña De mil cosas bellas que siente mi vida Y por el camino la miré solita Más bella que el cielo recogiendo florecitas Y qué suerte para mí encontrarte ahora Que mi alma deliré en la locura de este amor La miré a los ojos, herví a mi pecho Como quien implora le pude decir Yo te amo, yo te amo Desesperadamente, veníte a mí Te ofrezco mi mano, ven a caminar Que mi amor es bueno y no te va a causar un mal Oh no Te ofrezco mi amor, quiero ser de ti Y nunca de ti Yo me alejaré Sacarías Ferreira Para ti Te ofrezco mi amor, ven a caminar Te ofrezco mi amor, ven a caminar Gracias por ver el video. Niña, te entregaré este amor que siento y te seré fiel. Tú ya verás que linda, yo te haré la vida, siempre enamorado como el primer día. Ella me escuchaba, más yo me acercaba, ya casi sin fuerzas, muriendo mi alma. Le miré a los ojos, ardí a mi pecho, como quien impola le pude decir. Yo te amo, yo te amo, desesperadamente me imponete a mí. Te ofrezco mi mano, ven a caminar, que mi amor es bueno y no te va a causar un mal. No te ofrezco mi amor, quiero ser de ti, de ti. Y nunca de ti, yo me alejaré. No te ofrezco mi mano, que mi amor es bueno y no te va a causar un mal. ¡Suscríbete! 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 Zucarías Barreira Tengo todo el corazón para amarte solo a ti Otra vez déjame besarte, deseo hacerte feliz Siento que ha llegado a mi corazón Lo que siempre yo vi anhelado, la luz del verdadero amor Si algún día quiere olvidar nuestro amor Y yo no podré Estás en mi corazón Que no te olvida y que sin medida te quiere a ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Zacarías Ferreira Música Música Empecé a conocerte por ti Aquella primera vez Y vas con tus libros bajo el brazo Luciendo tu sonreír Nuestros ojos se cruzaron Y yo Con qué ganas te miré ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Era tanto Para una Primera vez Te voy a dejarte hasta perderte y me quedé pensando ¿Quién eras tú? ¿Quién eras tú que por primera vez me conmovió? Tu esperanza Tu esperanza es de volver a verte y quedé esperando Al otro día Al otro día te vi aparecer en coche del amor Y día a día Y día a día no sé cómo es Me veo luchando con un gran afal Buscando datos entre amigas que me den Motivos para poder vivir Motivos para poder vivir Y ya ves que desilusión Al saber que en tu vida ya Hay un amor ¡Gracias! 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 Y día a día no sé cómo es Me veo luchando con un gran afal Buscando datos entre amigas que me den Motivos para poder vivir Y ya ves que desilusión Al saber que en tu vida ya Hay un amor Pero no importa, yo he de luchar Con qué manos y el grito de mi voz Porque tengo el presentimiento que me quieres Como yo Porque tengo el presentimiento que me quieres Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo El amor vencerá Todas las barreras Todas las barreras Y abrirás Y abrirás Todas esas puertas Que el mundo nos cierras Que el mundo nos cierra Te llenaré Te llenaré de besos Y te voy a decir Ya mi amor Ya mi amor Quítate la ropa Desnúdate toda Desnúdate toda Y no temas A mi amor Quítate la ropa Quítate la ropa Quítate la ropa Quítate la ropa Quiero ver que yo eres mía Quítate la ropa Estamos juntos Por siempre tú y yo Quítate la ropa 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 Lloverán en tu piel mis deseos de hacer Lo más lindo que besaré la boca Con los besos más tibios Ven, te despertará el sol pegado a mi amor Te harán mis caricias volando a llegar Donde el fuego no quema Y te voy a decir Ya mi amor, quítate la ropa Desnúdate toda Y no temas a mi amor Quítate la ropa Quiero ver que ya eres mía Y estamos juntos Por siempre tú y yo Oh, 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 oh Chau, chau ¡Gracias! El mar de amor ataca el corazón a todos por igual Del más pequeño hasta el mayor con gran pasión El río del amor se lleva en su caudal hasta los que saben nadar Puede mover el mundo, puede cambiar a un hombre Y a veces sufrir tristeza y dolor Es algo muy profundo que recibe mil nombres Y cómo hay que sufrir cuando se va el amor ¡Gracias! 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 La traición se apodera de una pobre estudiante Que se va a enamorar del profesor de inglés Cuando menos espera te lleva por delante ¿Y cuánto te va a costar el olvidar después? El mar de amor ataca el corazón A todos por igual, el más pequeño hasta el mayor Con gran misión el río del amor Se lleva en su caudal hasta los que saben nadar Con gran misión el río del amor El mar de amor El mar de amor Tú será un recuerdo imborrable dentro de mi ser Vives siempre conmigo Aunque mis ojos jamás te puedan ver Sé que te he perdido Pero nunca podré decirte adiós Llevo fijo en la mente Esos días de tanto amor Yo vi a música del cielo Y voces que decían te quiero Ardía el amor en ti, también en mí Y una pasión que nos hizo ser feliz Me sentí dueño del mundo Con el sabor de tus besos Y la dulce sensación de sentir tu piel suave Inolvidable para mí Con el saber Tres tengas feliz Y la dulce sensación del amor Al arroja Y la dulce sensación del amor No podré olvidar, me di todo mi corazón Besé todo tu cuerpo y mis manos cubrieron tu calor Llevo fijo en la mente esos días de tanto amor Yo vi a música del cielo y voces que decían te quiero Ardía el amor en ti, también en mí y una pasión que nos hizo ser feliz Me sentí dueño del mundo con el sabor de tus besos Y la dulce sensación de sentir tu piel suave, inolvidable para mí Yo vi a música del cielo y voces que decían te quiero Ardía el amor en ti, también en mí y una pasión que nos hizo ser feliz Me sentí dueño del mundo con el sabor de tus besos Y la dulce sensación de sentir tu piel suave, inolvidable para mí Y la dulce sensación de sentir tu piel suave, en mí y una pasión que nos hizo ser feliz Y la dulce sensación de sentir tu piel suave, en mí y una pasión que nos hizo ser feliz Y la dulce sensación de sentir tu piel suave, en mí y una pasión que nos hizo ser feliz Que acento de ternura tienes, un jardín de luces de estrellas Un bello canto de aves que vuelan, que sonríes con delicadeza De miradas llenas de pureza, una tierra asolada de fuego Todo, todo eso lo tienes tú, solamente lo tienes tú Eres música de un sueño nuevo Todo, sublimidad y cantos de un arroyo Volar de aves que cantan a cubos, grandes motivos de mis desvelos Ah, ah, ah Música Es tu pelo que suelto vuela, son tus ojos que irradian ternura Tu boca que de lejos me quema, es tu cuerpo que me da locura Todo, todo eso estremece mi cuerpo, mi soledad que se pierde con verte Mi anhelo de tenerte, todo, todo eso lo tienes tú Solamente lo tienes tú, eres música de un sueño nuevo Todo, todo, sublimidad y cantos de un arroyo Volar de aves que cantan a cubos, grandes motivos de mis desvelos Todo, todo, aah, 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 aah Música